Y vamos a iniciar con el buen amigo Cristian, de la tarea que les dejé de las hipótesis, ¿pudieras platicarnos alguna de ellas? ¿Algún ejemplo que hayas tú producido y que nos permite entender a través de una hipótesis cuál sería la causa o el motivo? ¿Qué es la hipótesis? Sí, nada más. Ya, ya, ya. A ver. ¿Le digo la hipótesis? Sí. A ver. Abstenerse a consumir grandes cantidades de alcohol por el periodo de un año puede revertir hasta el 50% de los daños cognitivos sufridos. Ah, claro. El alcohol mata neuronas. Pero bueno, en psicología clínica vamos a postular hipótesis ante casos concretos. Por ejemplo, vamos a ponerlo al revés. Una persona que de por sí ya no hablaba bien, que tenía problemas para coordinar su mente, dejó el alcohol y parece ser que recuperó muchas de sus funciones. Entonces, ahí produzco la hipótesis. En la medida en que se deja el alcohol, en esa medida se recuperan funciones que se habían perdido por causa de él. Tal vez no todas, pero sí algunas, ¿no? Ahí está un ejemplo de cómo podemos generar una hipótesis. Usualmente las hipótesis vienen después de que tú observas algún fenómeno con alguna persona. Hay hipótesis, obviamente, del área científica dura, como de la física, por ejemplo. La hipótesis que en su momento dijeron los grandes expertos de que si se partía el uranio generabas una bomba atómica. Esa hipótesis se generó poco a poquito en una teoría que es el siguiente nivel de la hipótesis hasta que se llegó a la ley. Y ahora en la actualidad, pues, todos sabemos que el uranio cuando se parte, se aficiona, se puede producir una reacción nuclear y una de ellas es una bomba atómica. O viene un reactor atómico que dé electricidad. Pero obviamente eso es muy complicado. Aquí en México no lo tenemos. Y si, imagínense con los estándares que tenemos de calidad en México. Y luego va a ser en Laguna Verde, Veracruz. Este, pues, nos hubiera pasado algo peor que Chernóbil. ¿Verdad? A ver, bueno, muy bien. Estimado Osvaldo, adelante. A ver, este, yo puse todo un ejemplo completo. No sé si esté bien o esté mal. Sí. Yo le puse uno. Ajá, esa era la idea, ¿no? Hacer algo más, como un ejemplo más grande y luego después producir la hipótesis. Ok. Este, yo puse, un hombre tiene problemas para socializar y entre paréntesis puse que mi hipótesis era que tenía un problema psicológico de comunicación o del habla. Y después lo dividí en variable, en tratamiento o variable, y después lo puse en medición. Ajá. Yo le puse en tratamiento que trate de hablar con las personas que estén más cerca de él, crear un vínculo no tan grande para ver si el problema es verdaderamente biológico o simplemente de timidez. Y en medición, evaluar si, cómo va el desarrollo de su convivencia. Muy bien. Pues sí, este, bueno, por un lado está la hipótesis de qué está generándole el problema y por otro lado está la hipótesis de cómo resolverlo. A diferencia de otras ramas de la ciencia, el psicólogo clínico tiene que tener siempre una doble hipótesis, la de qué lo causó o qué lo está causando y cómo resolverlo. Porque uno puede tener nomás una. Bueno, sí puede tener una para hacer investigación y dejarla en un libro, pero como el psicólogo clínico, y ya les había dicho y les he repetido varias veces, está entre la psicología y la medicina, pues tiene que curar. Y tiene que curar a través, primero que nada, de una hipótesis. O sea, un médico se produce ahorita con lo del COVID. Ese es un ejemplo muy claro. ¿Tendrá COVID o tendrá bronquitis? Internaron al tío de mi esposa y vino luego, luego la hermana, que es mi suegra, su mamá, a despedirse de él porque tenía COVID. No, pues mi esposa se fue luego, luego, y la detuvo porque qué tal si sí tiene COVID. Y entonces, pues no nomás se muere el hermano, se muere también la mamá de mi esposa. Entonces, el médico tenía todos los síntomas de COVID. Tosía, no podía respirar, cuerpo cortado, pero le hizo unas pruebas y su hipótesis era que tenía COVID, pero con las pruebas descartó que tuviese y lo que en realidad tenía era una bronquitis mal cuidada que no es lo mismo una bronquitis, que es una inflamación de los bronquios a tener COVID. Se parece mucho porque la gente no respira bien. Esta persona tiene 81 años y la mamá de mi esposa tiene 82. Entonces, pues obviamente es normal la bronquitis en gente de la tercera edad y sobre todo de, pues ya yo casi diría de la cuarta edad, ¿no? Porque ya tercera edad son como 65 años. Esos son de la cuarta edad. Con todo respeto lo digo. Entonces, tuvo que descartar. Ahora, postula la hipótesis, ¿qué cura la bronquitis? Aquí no tiene que hacer tanto show el médico porque ella tiene el conocimiento de que es lo que la cura. Pero en caso del psicólogo, no. Porque lo que funciona una persona a otra, no. Un consejo que le funciona, por poner un ejemplo, al buen Cristian, al buen Osvaldo no le funciona. O a la buena Anita le funciona súper bien, pero tal vez a Salina no. Entonces, en el caso de la medicina, casi el estándar es el mismo. Antibióticos, antiinflamatorios y, ¿cómo se llama esto? Analgésicos. ¿Sí? Y con eso se cura la persona que tiene bronquitis. Pero en el caso de la psicología clínica, tenemos que postular una hipótesis específica para cada persona para intentar mejorarla. Porque aquí es otro concepto también muy complicado y muy difícil porque nosotros no podemos en psicología clínica decir que alguien se cura, sino que alguien mejora, que es muy diferente. El médico dice se curó del catarro, no dice mejoró. Mejoró significa que ya no le sale tanta agüita por la nariz o moco. Eso es mejorar, pero no es curarse. O bien, en el caso del diabético, ahí sí se aplica porque, pues, creo yo entender que la diabetes no se cura, pero sí se controla. Entonces, mejora. Pero en el caso del psicólogo clínico, su hipótesis va a ver qué lo mejora. Porque cada, cada vez es un mundo y cada forma de razonar es diferente. Recuerdo el caso de una pareja que ya estaba a punto de divorciarse porque el marido cada vez iba menos a la casa, se quedaba en los antros, llegaba con aliento alcohólico y cada vez llegaba más tarde de los antros. Entonces, la esposa pues fue a terapia, en este caso se llama terapia sistémica y esto me lo platicó la maestra Guadalupe Di Raimondo que fue mi maestra. Ella le aconsejó, le dijo a la paciente, le dijo no, no, no. Porque la paciente sostenía que su hipótesis valga el término de la paciente es mi marido viene menos a la casa y cada vez llega más tarde porque no me quiere. Entonces, esa era su hipótesis de ella y la psicóloga le dice no, al contrario, se está dando a desear, se está dándole a entender que sí le importa, que quiere ver su reacción, quiere ver cómo reacciona porque es el lenguaje del amor es el mismo lenguaje que el odio. Por eso dice un refrán que del amor al odio hay un paso. Cuando tú te alejas de alguien, cuando tú haces algo para quedar mal con alguien no precisamente es para molestarlo sino para llamar la atención. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba en la prepa había una alumna compañera mía que me llevaba la contra en todo y yo decía ¡ay! Y hasta que me dijo un alumno no, lo que pasa es que tú le gustas. Estoy hablando desde hace treinta y tantos años. Digo, pero ¿cómo si le gusto me está contradiciendo? Pues es para llamar la atención. Entonces, fíjense cómo nosotros podemos barajar muchas cosas. la idea que alguien tiene de que las cosas son de una manera no coincide la realidad porque cada quien tiene su interpretación muy particular de la realidad. Yo interpretaba agresión y ella estaba interpretando provocación para que le hiciera caso. Fíjense, qué cosa tan curiosa, ¿no? Entonces, obviamente que en el caso de un paciente nosotros tenemos que generar dos hipótesis de por qué está así y de cómo mejorarlo. Porque en el caso del psicólogo clínico no va a curar. Acuérdense que y eso ya lo dijo Freud desde hace muchísimo, ninguna enfermedad mental se cura, se controla, se hace consciente, se maneja, se vuelve manejable, se vuelve funcional. Un neurótico que es obsesivo, compulsivo, que todo tiene que medir milímetros y este lo pones en control de calidad, ¿no? Pues ahí haz de cuenta que le regalas el paraíso, tiene que quedar perfectamente bien este zapato, esta caja tiene una basurita aquí, vuelvanla a pintar, qué sé, ¿no? Entonces le digo, se vuelve funcional el neurótico y obviamente le va bien, entonces aquí la cuestión es qué mejora a la persona, porque nosotros tenemos que erradicar el sufrimiento subjetivo, porque el sufrimiento no es objetivo, el sufrimiento de los médicos sí es objetivo, si le cortan un brazo, pues obviamente le duele muchísimo, o si le, miren por ejemplo cuando me operaron a mí de los riñones, tenía al lado a una persona, yo le decía, no, es que yo me siento de la fregada, me operaron los riñones, o sea, me duele muchísimo, este, tengo miedo de que me dé ganas de hacer pipí porque a mí tu pura sangre y me duele muchísimo, me decía el otro, y le decía, yo sé qué le pasó, en la madrugada chocaron, chocaron, un conductor con el que yo iba chocó y se me destrozó la pierna y yo sé que la pierna duele, o sea, la rodilla se le destrozó, no hombre, creo que tenía como 20 fragmentos de hueso de la rodilla incrustados en diferentes partes de la pierna, no hombre, ese es un dolor como 50 veces superior al que yo tenía, entonces, ahí hablamos de algo objetivo, no, le decía yo, pues que le dé morfina al médico, no, no me quiere dar morfina, no, dígale, pues que se está, que se está muriéndose del dolor, en mi caso me daban paracetamol, verdad, pero en el caso del cine, sí se requería algo mucho más fuerte, pues imagínate, la rodilla destrozada, todavía no lo pasaban a quirófano, apenas estaba ahí en la espera de que llegara el médico para el quirófano, entonces, bueno, yo no sé si tenía razón con lo de la morfina, pero él aullaba, gritaba de dolor, entonces eso es objetivo, verdad, en el caso del psicólogo es subjetivo, o sea, el malestar es interno y es totalmente subjetivo, entonces nosotros tenemos que erradicar no un dolor físico, sino un dolor emocional, mental, a través de, por ejemplo, les digo, mi maestra Guadalupe de Raimondo le decía a la paciente, es que le está, está llamándole la atención, porque ella se quería divorciar, la paciente, la persona, decía, no, pues es que ya no me quiere mi marido, ya mejor, no, 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 al contrario, este, vamos a diseñar una estrategia para hacerle ver a su marido que sí sigue usted interesada en él, porque él está pensando que no, por eso se está alejando de usted, entonces usted va a comprarse un anuncio de neón que diga cervecería o que diga table dance o algo por el estilo y lo va a pegar ahí en la sala, no tenían hijos, y se va a ir al supermercado y va a comprar cacahuates y va a llenar el refrigerador de cervezas, entonces cuando él llegue, pues le va a seguir ahí y usted ahí va a estar haciéndole la compañía, entonces él se va a sentir bien y fíjense que sí le funcionó, porque poco a poquito el marido dejó de ir a los bares y se empezó a meter, porque la casa era como el bar, entonces bueno, fíjense lo que son las formas de ver el mundo diferentes y cómo nosotros a través de la persuasión podemos convencer a alguien de que no es por una cosa sino que es por otra y que tenga otro tipo de estrategia, en este caso la estrategia fue volver a reconquistar al marido y no al revés e intentar separarse de él, y bueno, no sé hasta aquí a ver quién más nos platica alguna hipótesis o algún caso que haya tenido a ver Anita es que como lo hice en archivo porque la vida tiene un paso la vida la vida y y si tienes problema para abrir la computadora, pasamos con alguien más si gustas si, si, si quiere profe mira, nos queda Ruth, Selena y Ángeles quien quisiera participar si quiere yo profe adelante mi caso fue sobre una paciente en eso fue caso de la vida real ayer que llegó a internarse por causa médica de oncología significa que tenía un cáncer en la matriz la persona pues es muy joven apenas tiene 22 años entonces al momento de tomar datos para que ingresara empezó a sentirse muy mal entonces todos pensamos que que tenía alguna otra enfermedad aparte de su de su malestar que es el cáncer la llevaron a como hipótesis pues se asustaron y en primera instancia como el COVID anda de moda la llevaron a urgencias a verificar su temperatura hacerle la prueba rápida del COVID-19 y en 15 minutos se descartó porque en realidad lo que tenía era un shock de dolor precisamente para para su tratamiento de quimioterapia bueno entonces si la llegaron a internar pero las hipótesis pues fueron muy rápidas porque todos pensábamos que si era COVID empezó a sentirse muy mal entonces este la sugestión es un es un factor que no debemos de dejar de lado de hecho este recordemos que nosotros como la gente cree en la ciencia psicológica nuestra palabra puede llegar a ser considerada como algo mucho más que una simple opinión sino como una verdad científica entonces por ejemplo esta tal vez el marido en el caso de la maestra de Raimondo si quería ya cortar la relación con la esposa pero el hecho de que la esposa funcionara de una manera diferente que agarrara la onda digámoslo así este volvió a unir al matrimonio entonces fue una sugestión si o sea la sugestionamos de que quería llamar la atención al marido para ver si realmente lo quería y funcionó y funcionó entonces la sugestión y aparte yo no sé ahora con la pandemia que nos diga Selena pero se nos está olvidando que hay más enfermedades todo lo queremos englobar en COVID y todo es COVID para todos y se nos olvida que hay este tanta enfermedad tan tremenda tan dramática ¿no? y si profe ayer precisamente hablábamos de eso los compañeros porque los doctores de urgencia la dieron de alta por COVID entonces por el mismo miedo ya no la querían internar en el hospital pero pues si la prueba fue negativa y la señora tiene una enfermedad terminal o sea y a final de cuentas es muy joven tenían que estabilizarla entonces ahí hubo como que un pues un fallo ¿no? porque el doctor que la atendió venía de consulta externa pues es un doctor muy amable y tuvieron que hablarle a su celular para que viniera a rescatarla la verdad es que si estaba teniendo un un evento de cáncer estaban sus plaquetas muy bajas entonces por eso estaba temblando y y estaba perdiendo mucha sangre entonces al final del día lo único que hizo la subdirección médica fue enviarla otra vez a su pues a su lugar de origen porque no era de aquí de León era de por allá de por lagos o algo así ok pero el mismo doctor de oncología dijo que al siguiente día la quería de regreso que iba a mandar la ambulancia porque no la podía tener en esa situación ok sí y bueno según tengo entendido gente que tiene cáncer y que le da COVID le da con más fuerza ¿no? o sea se juntan los dos factores y se potencia el COVID sí exacto y se potencia todo y pues tenemos muchas defunciones y eso es lo que tratamos de que no ya no suceda y ya nos van a mandar la vacuna Sputnik que no tiene las pruebas necesarias no sé qué qué se le metió en la cabeza al presidente este creo que tiene nada más dos ensayos y necesita el tercer ensayo clínico y no está autorizada en ninguna parte del mundo la vacuna Sputnik la están usando en Argentina y en y en este y en Venezuela pero porque ellos quieren pero no porque sea autorizada por organismos médicos internacionales a ver si no no nos sale un tercer brazo ya ven que y acá ya empezaron a vacunar en el hospital ya los médicos empezaron los que están en urgencias ajá y están incapacitados profesor no no toleraron la vacuna sí genera una respuesta inmune fuerte ¿verdad? sí la verdad que sí nuestra doctora que estaba antes en urgencias ahorita dice que pues está muy mal en su casa y su brazo de plano ya no lo pudo mover no pues sí es que quedó ciega permanente no va a ser porque ya empezó otra vez a recuperar su vista pero que no alcanza a ver muchas cosas se asustó sí de hecho recomiendan que si te ponen la vacuna no vayas a usar esteroides que son antiinflamatorios muy potentes y ni tampoco antiinflamatorios no esteroideos que sean potentes porque si te si la respuesta inmune no es muy exagerada no te hace buen efecto la vacuna si la gente le ponen la vacuna y se se toma aspirinas Tylenol calmantes desinflamatorios como si no no hubieran puesto nada porque tiene que haber una respuesta inmune pero bueno y ese es otro tema vamos a pasar ahora a porque ya nos queda un poquito de tiempo les comparto que a las 10.30 voy a estar nos van a hacer una entrevista a doctor Mario y a un servidor sobre la psicología del sobrepeso y la obesidad y cómo está influyendo en la en el problema de mayor muerte por COVID en México México tiene este un 9 de entre un 8 a un 9% de muertos por cada o sea por cada 100 habitantes que se infectan de COVID se mueren 8 o 9 en este en no en 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 China por cada 100 se muere 1.5 o 2 entonces ¿por qué hay una diferencia de muerte tan grande en México? por la obesidad y el sobrepeso ahora la obesidad y el sobrepeso que es el tema que voy a tratar al rato en el programa es en el TV4 a las 8.30 en punto por si me quieren sintonizar este se relaciona con los hábitos y con la psicología una persona que come mucho es una persona que en general tiene algún tipo de depresión la depresión hace que no se segregue serotonina y saben que hace que se segregue serotonina que la necesita el cerebro para poder funcionar comer helado comer grasas tomar azúcares comer chocolate cuando las papilas gustativas de eh ingieran estos alimentos se agregan serotonina si no tiene serotonina en el caso de la persona depresiva pues va a comer de más ¿no? o sea fíjense como un fenómeno psicológico se convierte en un problema físico a la larga ¿sí? ahora también es eh se da otro fenómeno la gente que es muy ansiosa o que o que padece mucho estrés o sea que la ansiedad no es en sí propia de él pero que tiene mucho estrés eh no sé no es que se segregue menos serotonina pero este se segrega mucho más adrenalina y la adrenalina hace que haya más gasto cardíaco más gasto muscular y se te antoja todo lo dulce entonces la gente con estrés casi siempre trae su chocolatito este anda comiendo pan cosa que le dé energía ¿no? entonces ahí vamos a hablar de psicología del sobrepeso y obesidad por si gustan acompañarme no físicamente pero sí por por día televisión ¿no? ahí perdón el comercial bueno a ver Ruth y Ángeles las ocho profe va a salir ocho treinta no en TV4 no 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 perdón diez treinta no no diez treinta ahorita son las las ocho y cincuenta y ocho no nueve quince terminamos y me voy a bañar y me voy a TV4 ah muy bien y de hecho ya salió una nota de la Universidad de Guanajuato déjenme se las comparto eh denme chance a chirrión ¿cómo se comparte esto? déjenme se las mando su whatsapp para que vean que su maestro también anda en otros anda en la farándula jeje a ver déjenme ver ahí de psicología clínica de la salud ahí con mucho cariño y respeto y humildad por supuesto les comparto este este artículo que me publicó hoy el día de hoy la Universidad de Guanajuato bueno y a ver estimada Ruth te escuchamos algún ejemplo nos quedan quince minutos estamos viendo yo ok yo los puse sobre la depresión por ejemplo bueno es que dice las cinco sobre lo mismo ¿no? que si la falta de amor es una causa de depresión en las personas sobre todo en la adolescencia y este el maltrato en los niños puede ser causa de depresión en la vida adulta ajá y cuál bueno es que puse cinco todas las digo sí adelante es probable que los jóvenes con depresión se suiciden este más que o sea como que es más común que los que consumen drogas es cuál otra me faltó la falta de algunos neurotransmisores es la principal causa de la depresión ajá y ahorita que mencionó lo de de los alimentos tenía una o sea que si dejaban de de comer algún tipo de alimentos les podría disminuir la depresión o como que si había alimentos que que ayudaran pero no más bien es al revés ¿verdad? o sea como que comen sí obviamente que que la persona deprimida cuando come segrega serotonina pero eso hay dos tipos de serotonina que nos pones felices la serotonina que se queda mucho tiempo que se le llama la serotonina estable y la serotonina fugaz ¿sí? entonces por ejemplo cuando nosotros venimos de vacaciones y nos fue muy bien en las vacaciones disfrutamos muchísimo este hay una serotonina que dura varias semanas ¿sí? porque te comes las vacaciones las traes dentro de ti pero cuando vamos a suponer una persona tiene una relación sexual fugaz esporádica momentánea solamente por satisfacer el apetito incentivo produce serotonina por supuesto pero esa serotonina se le va a los cinco minutos ya no la tiene yo iba a decir en media hora pero ok cinco minutos no sí no dura mucho bueno si dura mucho si duró mucho rato pues que acariciando que vamos a tomarnos una cubita que que vamos a tocarnos que se yo o sea obviamente que que cuando tú inviertes tiempo en una pareja y esa pareja invierte tiempo en ti pero aparte no nomás es eso hay confianza entre los dos hay una fusión de de formas de ver el mundo de pensar es muy obviamente que que el coito no 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 es un asunto que te va a producir una felicidad de de cuánto dura el coito en un hombre pues que serán unos quince segundos veinte segundos pues no creo que dure más ¿verdad? pero en sí es el chiste de de la relación no es esa quince segundos estar feliz pues que que feo ¿no? el chiste es estar feliz todo el día estarse es sentirse satisfecho que eso es esa sensación se prolonga muchos mucho mucho tiempo pueden ser varios días entonces eso es la serotonina a largo plazo en el caso del depresivo cuando come mucho está generando serotonina de 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 fugaz o sea solamente en el momento en que se come el helado se siente feliz se siente tranquilo y se le quita algo de depresión pero ya no hay helado entonces tiene que ir a comprar más helado y entonces obviamente va a engordar porque la no se cura con el la depresión no se cura con helado se cura sabiendo las causas que te están generando el que estés apachurrado por ejemplo yo no me había percatado pero yo tengo un síntoma muy claro de cuando estoy deprimido no se me nota o sea necesito que alguien venga y conviva conmigo para que lo note pues no se me nota porque porque cuando estoy así frente a las cámaras y todo ese rollo pues funciono soy funcional por así decirlo aunque por adentro sea apachurrado pero se me nota en una cosa en que me encierro no 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 salgo ahora este encierro a mí me produjo depresión se los confieso no no voy a decir que me quería suicidar o una depresión de que todo el día estaba llorando no 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 hay de depresiones a depresiones fue una depresión leve pero fue una depresión porque no sé si a los demás les pasó lo mismo pero el hecho de no tener un lugar a donde ir a trabajar de sentirme vivo de que de que estoy manejando mi coche de que voy a una parada por un cafecito y de que voy camino escaleras y voy a dar mis clases sino que todo encerrado y todo por computadora pues obviamente te te pega ¿no? de que no veas ni el sol entonces este que que entonces yo me di cuenta de que me estaba pasando eso no me había dado cuenta porque a veces la gente no se da cuenta aunque sea psicólogo y aunque lo que sea no te das cuenta de lo que te está pasando entonces cuando me di cuenta dije voy a tener que poner manos a la obra para salir de esto cuando menos que no sea tan notorio tan grave tan fuerte entonces me puse a hacer cosas en la casa hacer tareas en la casa entonces eso sí quita porque cuando te sientes útil cuando te sientes que cuando tu esposa te dice ah mira que bonito te está quedando esto mira que bueno que ya arreglaste esa esa puerta de ese cajón que no se abría bien pues obviamente te quita la depresión a largo plazo porque te sientes satisfecho con la vida que cuando que si me pongo a comer chocolate o por ejemplo yo que soy adicto al café que pedía un café luego otro café luego otro café luego otro café y pues me la pasaba tomando café obviamente eso es porque porque el café también produce serotonina si el café es súper adictivo para algunas personas para otras no tanto pero para mí sí entonces este de que me de una gastritis por exceso de café a que me ponga a hacer cosas en la casa ahora el café me genera me quita la depresión fugazmente lo tomo me siento feliz ya no lo tomo me siento feliz en cambio la satisfacción entonces por eso les digo hay que ver cómo producir cambios y gestar cambios en el paciente a través de hipótesis de qué es lo que individualmente a cada quien lo hace sentir bien para que se erradique esa depresión en si no hay un alimento miren en general en general en general no hay ningún alimento que te que te quite una depresión a largo plazo momentáneamente te puede servir ¿verdad? pues ahí está el alcohol ¿verdad? una persona que lo dejó la novia y se pone unas buenas guarapetes con unos tequilas y unas de José Alfredo pues se le olvida y hasta que me la traigan y para decirle todo lo que se merece pero en el fondo la quiero ¿verdad? bueno pero se le pasa la borrachera y le viene otra vez el sentimiento ¿verdad? muy bien Ruth este ¿quién más? nos falta nada más Ángeles ¿verdad? hola hola ¿quién estás Ángeles? creo que nos faltaba también Anita creo que no completó sí este yo ya lo tengo adelante ayer estaba escuchando mi hermano un un podcast de un asesino en serie y se me vino una hipótesis porque la hipótesis era de que el por ejemplo la la mujer o la novia del asesino este no sospechaba que algo no andaba bien o sea la hipótesis era de que tenía una un amante ¿no? o que él andaba en tratos chuecos pero este de acuerdo con con la con la la investigación previa podría ser que que se estaba buscando un asesino en serie y y la como las pruebas que se van o las variables es de que ella estaba encontra encontraba este medias o guantes de látex o este una o ciertas manchas raras este que luego el el coche traía o así entonces eso le le estaba dando a ella como ciertas pistas de que si era él hasta que hubo un día en el que le la policía este pone en transmisión la imagen del asesino porque una de las víctimas logra escapar entonces este ella es ahí donde queda donde ella se da cuenta de que pues es su marido ¿no? o sea ya englobando todo o sea uniendo todo pues se da cuenta de que es su marido el asesino en serie sí bueno pues uno va atando cabos el ser humano va va atando cabos y va llegando a conclusiones obviamente que hay un detalle bien importante y lo dice un refrán y a veces los refranes no son este nada más por que los dice la gente sino que tienen muchas mucho de verdad el amor de ciego ¿no? entonces tú dices no pues a la persona que amo es es inocente pero no es cierto porque todos podemos pecar mentir qué sé yo y no porque lo ames pues va a ser un santo pues obviamente que no pero qué qué padre es amar ¿no? pero bueno este ya nos queda un minuto nada más Anita déjenme nada más cerrar para hablarles de la tarea miren les voy a compartir unas diapositivas que estoy llevando con el otro grupo al que le doy psicoterapia psicología clínica una de sus partes es la psicoterapia pero a ello les pedí un trabajo muy diferente al de ustedes quiero que usted en este porque nos marcan el programa que tienen que conocer hipótesis medición de variables y creación de instrumentos entonces de las diapositivas que les mandé que por cierto no las vimos son las mismas que les mandé el otro grupo este me van a sacar tres instrumentos de investigación para poder medir si la persona tiene satisfacción con la vida si la persona tiene algún tipo de problema de depresión ahí vienen ahí vienen los temas nada más utilicen el tema y produzcan un cuestionario de diez preguntas de tres temas diez preguntas de cada tema serían en total treinta preguntas pero de cada tema de cada tema de cada tema